en el proyecto que busca incrementar el impuesto al valor agregado IVA. Tras el veto parcial del Ejecutivo a la ley que buscaba incrementar el IVA, la Comisión de Desarrollo Económico resolvió con cinco votos a favor y tres abstenciones ratificarse en lo actuado por el Pleno. Cumpliendo con la normativa legal vigente, vamos a llevarlo nuevamente a exponer en el Pleno de la Asamblea Nacional y a apoyar la medida del Presidente. Con esta decisión en firme, el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó al Pleno de la Asamblea a sesionar para analizar la propuesta de Daniel Novoa. Es un derecho del Presidente el veto, es un derecho del Presidente. Ha cogido su derecho, lo ha cogido. La Asamblea tiene dos opciones, o ratificarse en el texto original o allanarse el veto del Presidente. El Partido Social Cristiano teme que ninguno de estos dos escenarios pueda darse y el IVA se incremente por Ministerio de la Ley. Ahí el Presidente de la República tiene la potestad de, después de 30 días de haber abocado conocimiento a la Asamblea Nacional, publicar en el registro oficial tanto el informe de la Asamblea como su veto. Para rechazar el IVA son necesarios 92 votos, es decir, nueve más de los 83 a los que se llegaron el pasado martes. Ante ello, el correísmo anunció que buscará negociar con otras bancadas. 83 votos en contra y nueve abstenciones. Ojo, dos ausencias. Ahí están ya más de 92 votos. El oficialismo también está conversando con otros legisladores a fin de incrementar sus votos y allanarse así al veto presidencial. Pero ya tenemos un porcentaje de votos avanzados que yo creo que el día de mañana nos van a seguir respaldando y nos van a permitir salir airosos con el IVA, que es lo que pide nuestro Presidente. La sesión del Pleno se llevará a cabo este viernes 9 de octubre a las 11 horas con 35 de manera virtual. Informó Álvaro Terán.